Hola, yo soy ProfesionalRCH y si hoy no te lo preguntaron, ¿cómo estás? En esta ocasión te traigo una sección llamada Escuelita de Valorant. En esta sección vamos a estar subiendo videos donde vamos a mostrar diferentes jugabilidades, diferentes spots, maneras de atacar, defender y muchas mecánicas dentro del juego que te vamos a ir enseñando. Dentro de los diferentes episodios que vamos a estar subiendo, te recomendamos que nos comentes qué crees que deberías mejorar, qué crees que necesitas mejorar o qué crees que te podemos enseñar. Y para este primer episodio, ¿qué aprenderemos en el día de hoy? Vamos a aprender algo muy básico y sería cómo realmente debemos disparar en Valorant. Puede parecer una tontería que te vayamos a enseñar cómo disparar en Valorant, pero necesariamente debemos explicarte la realidad de esto. Y con realidad debemos decirte que hemos realizado un gran estudio o desde mi punto de vista he realizado un gran estudio de diferentes videos donde están enseñándote cómo disparar, cómo hacer diferentes cosas y vamos a decirte que mucho de ellos es muy incorrecto. Antes de seguir, voy a informarte que siempre voy a dar un punto crítico sobre muchas cosas que desde mi punto de vista están horriblemente y saturadamente mal. Entre muchos puntos críticos que voy a mencionar es que hay jugadores que son buenos, para decirlo de esa manera, que quieren enseñarle a otros jugadores Valorant a Mejorar, pero lo que llegan a conseguir siempre son malos hábitos dentro de sus videos. Y aquí estamos nosotros para corregir absolutamente todo, muchos de esos videos donde están absolutamente muy equivocados. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el video. Voy a enseñarles sobre lo que sería la práctica, voy a enseñarles sobre cómo es el método y voy a enseñarles una gran cantidad de errores que se cometen durante una partida y voy a dejar en clara muchas situaciones. Así que empecemos. Bien, antes de empezar te voy a dejar mi crochet. Este crochet lo uso yo para las prácticas. Es muy bueno ya que nos marca lo que sería el error de movimiento y el error de disparo. Así que siento yo que lo vas a necesitar muchísimo ya que vamos a usarlo durante las prácticas. Así que te lo dejo en la descripción. Así que nada, importalo, apúntalo, copialo y ya lo dejo. Listo, empecemos ahora sí. Empecemos con la primera realidad de todo y lo más básico, cómo se dispara dentro de Valorant. Te lo voy a decir muy claro antes de empezar. Muchos videos, muchos lugares donde te van a decir, personas te van a decir, ok, para controlar tienes que hacer esto y bajar la mira o agacharte para tener mejor precisión o diferentes puntos de vista que te van a dar esto y que lo practiques para que controles. La realidad es esta. Hacer esto se le llama Wifeo. Hacer esto se le llama Sprite. Y esto generalmente no se realiza dentro de las competitivas o dentro de las partidas de Valorant. Va a llegar ocasión donde generalmente vas a necesitarlo. Sí, pero generalmente no se realiza. Ningún duelo se realiza de esta manera. Hacer esto se le llama el Wifeo. Y como ustedes ya lo deben de conocer, lo realizan tanto desde el más bajo rango hasta el más alto. Y en los pro players, claramente en algún momento van a upfiar. Entonces, tengamos este punto en claro. Si en el CSGO, 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 si usted hacía de esta manera y bajaba la mira y hacía todo en torno para controlar. Bien, perfecto. Si usted en el Battlefield, en el Call of Duty, hacía lo mismo para tener un control de algún arma que tenía demasiado retroceso, accuracy, etc. Bien, perfecto. Pero le voy a dejar en claro que esto no se realiza en Valorant. En Valorant no se juega de esa manera. Valorant se juega de manera que vamos a estar estructurando más la movilidad, vamos a estar en el posicionamiento, en el PIG, en limpiar las zonas, en todo este tipo de cosas. Si nosotros realizamos esto de en medio de un doble y nos agachamos, nos estamos deteniendo y estamos completando lo que sería un Wifeo. Y hacer un Wifeo generalmente nos pone más nerviosos, hacen que nos moten más rápido, porque mientras usted está queriendo dispararle y querer conectarle algunas balas de esa manera, lo que va a lograr es que el enemigo simplemente se mueva y con dos balas lo manda. Así que determinemos esta parte muy bien. Esto no se realiza entre Valorant. Valorant se juega de otra manera distinta, así como muchos otros juegos. Cada uno tiene su habilidad. Y algo que tienen que dejar claro es que aquí no se debe realizar ese tipo de cosas. A eso se le llama Wifeo. Entonces, como consiguiente, ¿cómo debemos disparar con la pistola? Vamos a hablar de la Classic. Generalmente, para disparar cometemos el grandísimo error de disparar de esta manera o disparar en movimiento. Ya sabemos que en movimiento sí o sí va a haber una pérdida de bala grandiosa. Pero, ¿qué pasa? Aún así hay personas que se quedan aquí quietos y siguen disparando de esta manera. Algo que deben entender es que hay un ritmo para disparar de cada arma y vamos a considerar esta parte muy necesaria porque necesitamos la precisión. No nos sirve de nada tener al enemigo aquí adelante y dispararla así cuando lo estamos dibujando. Aunque le dejemos la mira muy pegada a la cabeza o al cuerpo, si hacemos esto, como se da en cuenta, no todas las balas van en precisión. Entonces, ¿cómo se dispara con las armas? Las armas, primeramente, hay que entender que tiene que tener un ritmo. No podemos estar disparando de esta manera. No podemos estar moviéndonos mientras dispara. Entonces, ¿a qué ritmo es al que me refiero? Vamos a mantener siempre un ritmo. Por ejemplo, con la clase, si se dan cuenta, si me detengo un poco, las balas siguen dirigiéndose al mismo punto. Vamos al bot que se mantiene quieto. Vamos a verlo en los 20 metros y se van a dar cuenta que si tengo un ritmo lento, claramente estoy metiendo mejor precisión, estoy dando los headshots y no se me están yendo la mayoría de tiros. Entonces, ¿qué pasa? Si hago esto, van a haber tiros que conecten, van a haber otros que no. Pero, sencillamente, entre más lejos es más complicado. Y si lo hacemos aún más lejos, va a ser muchísimo más complicado. Pero, ¿qué pasa si mantenemos el ritmo desde lejos? Si mantenemos un ritmo considerable para conectar las balas. Se mantiene mejor, mantiene mejor la precisión. Por lo que, claramente, hacer esto y teniéndolo cerca, tiene sentido. Tiene sentido hasta hacerle movimiento en dicho caso de que la otra persona tenga una banda, tenga una Phantom y usted solamente tenga una pistola. Hacer esto tiene su prioridad y tiene su sentido. Pero, hacerlo después de los 20 metros, si quieres, después de los 10 metros, no tiene mucho sentido. Pero, como ven, yo mantengo un ritmo. Y cada vez que se aleja, el ritmo va a bajar un poco más. ¿Por qué? Porque si mantengo el mismo ritmo de que está cerca, no voy a conectar absolutamente muchas balas. Por lo que, cada vez que se va alejando, el ritmo tiene que ser más lento. Así mismo pasa con la Ghost, así mismo puede pasar con la Sheriff. Entonces, las armas tienen un ritmo. Hay que entender ese primer punto de vista. Tienen un ritmo. Entonces, nos encontramos un enemigo. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar 50 de práctica. Vamos a establecernos sin moverse aquel. Ok, una vez que el enemigo lo tenemos adelante, ¿Cómo vamos a realizar ese disparo con el ritmo? Vamos a tratar de siempre mantenernos un poco en movimiento. Esto lo vamos a llamar el Cáncer. A futuros videos voy a estar enseñando lo que sería el Cáncer y a qué me refiero con eso. Pero, principalmente, voy a hablar sobre el ritmo de disparo junto con las pistolas y con las armas. ¿Cómo se dispara? Las pistolas necesitan un ritmo. Necesitan que mantengan este ritmo, por ejemplo. Pero este es para la Classic. Para dentro de la Ghost puede ser un poco más rápido, ya que tiene un poco más de precisión. Si lo ven en su información, puede tener un poco más de... Si hacen de esta manera, ya están perdiendo el ritmo. Como ven, las balas no están yendo continuas, no están yendo donde ustedes están apuntando. Pero, si mantienen un ritmo moderado, van a ver que la precisión mantiene mejor. Entonces, buscar el ritmo y entender el ritmo de tu Ghost o de tu Classic te va a ayudar a ti a que cada vez que disparas y mantengas, por lo menos vayas a dar la mayoría de tiros. A donde apuntes. Eso es lo primordial. No nos sirve nada estar disparando aquí, por ejemplo, y no poder conectar, por ejemplo, con la Classic que no tiene mucha precisión. Como la tiene la Ghost y pasa en este tipo de cosas. Vas a estar dibujando el enemigo. Por lo que debes tener en cuenta que las pistolas necesitan que dispares en un ritmo. No puedes estar disparando así, al menos que lo tengas muy cerca. Puedes disparar en movimiento si lo tienes muy cerca. Eso lo puedes cometer solamente si lo tienes cerca. Eso sería con la pistola. Entendamos ese punto de vista. Y las prácticas que hay que realizar es tener calma y entender que los disparos son con ritmo. Y así vamos a ir practicando. Igualmente, para practicar las distancias sería la misma parte de acá. Entendiendo que cada vez que está más lejos el enemigo, el ritmo tiene que ser más lento. Si está generalmente muy lejos y hacemos este ritmo, aunque tengamos la Ghost, no vamos a estar conectando las balas suficientes. Y el problema es este. Primer punto o primer teorema a lo que le vamos a llamar este disparo. Hay que entender que este juego, su habilidad principal es mantenerte en movimiento. Claramente, si disparas en movimiento, va a haber pérdida de bala. Pero, existe lo que se llama el cáncer. Justamente, perdón, suelto el teclado y disparo. Suelto y disparo. Suelto y disparo. Suelto y disparo. Aquí yo estoy cancelando. Pero si yo lo mantengo. Si yo lo mantengo. Con la Ghost, tu primer tiro siempre tiene posición. Aunque esté en movimiento. Pero, como ven aquí, si yo mantengo, no siempre va a tener la precisión. O mejor dicho, casi nunca va a tener la precisión que se quiere. Con la Ghost, tal vez sí pueda ser el primer tiro en movimiento. Tal vez. Pero, como ven, no siempre. No siempre. Entonces, en vez de jugar a la suerte, vamos a jugar mecánicamente como el juego te lo pide. O como más bien se juega a valor. Bueno, entonces, cada vez que vemos el enemigo, disparamos. Y si entendemos que existe un ritmo, podemos, dentro de esa mediación del ritmo, dentro de que hay que disparar lento. Disparamos, nos movemos, disparamos, nos movemos, disparamos, nos movemos, disparamos, nos movemos. Entonces, aquí, como ven, estoy presionando AD, AD, AD. Y se está manteniendo la precisión. Entonces, acá lo podemos hacer para los duelos. Y esto es lo que hay que practicar. O sea, ligeramente, después de presionar la tecla, soltamos y disparamos, presionamos y así. Hacemos sucesivamente hasta que podemos aimiar el ritmo para la hora de los duelos. ¿Por qué? Muchos duelos, si se dan cuenta, en el alto rango se hacen de esta manera. No se llegan y se ponen a dispararse así. Esto no se realiza porque no es debido. Así no se juega a valor. En alto rango, tal vez en los bronce, en los hierro, ven disparándose como si no hubieran mañana. Pero así es como se juega a valor. Una vez terminado eso, ya saben cómo practicarlo. Ya saben cómo seguir. Y dentro de una práctica o dentro de una competitiva, recordar que existe un ritmo para las pistolas. Ahora vamos a hablar de la vandal. La vandal va a tener un mayor sentido sobre este tipo de cosas. Ya que la gente dispara así la vandal, se agacha para mantener. Y eso es absolutamente correcto, como lo dije al principio del video. Por lo que, ¿cómo se dispara junto con la vandal? La vandal debe siempre tener entre dos a tres tiros. Y eso depende de dónde te encuentre. Vamos a hablar de que te encuentras cerca. Claramente, si lo tienes cerca, tienes tu prioridad y tu sentido de hacer un spray. Porque está absolutamente cerca y hasta puedes darte el lujo de moverte hacia adelante. Eso sí lo tienes a los cinco metros. Generalmente, los enemigos no lo tenemos dentro de ese punto. Al menos que pues entremos y lo vemos en una esquina y ahí es otro sentido. Pero, ocasionalmente, todo es eventual. Luego de los diez metros, luego de los veinte metros, ahí empieza a ser otro sentido. Si hacemos esto, ya empieza a haber menos precisión. Y aunque tengamos un control muy bueno, estamos entendiendo que nos estamos estoqueando. Estoqueando es cuando te quedas absolutamente quieto y disparando. Mientras tú estás desgastándote cincuenta balas, el enemigo con que te haga esto a los lados. Y te conecta una bala al headshot y hasta ahí llegaste. O, mientras estás haciendo esto y no mataste al enemigo, viene un compañero suyo y, ya que te vio quieto, agachado y disparando inútilmente, pues te va a matar. Entonces, la jugabilidad de Valorant trata de esta manera. Tú mataste al tipo, movimiento, disparaste, la fallaste, no importa, sigues en movimiento, la fallaste, ok, sigues. Y esto, y como ven, estoy manteniendo la precisión. Entonces, pasa lo mismo que casi como con el ritmo que tienen las pistolas. Va solamente que las pistolas se tienen que disparar, porque son balas separadas. Y aquí, como es automático, pues podemos dejarlo presionado. Pero, como realmente se debería jugar Valorant, si se miran por lo clásicamente, se busca el TAP. Sí, se puede buscar el TAP porque es necesario. Te da mucha ventaja si pegas un pecho primero que el enemigo. Pero, lo principal es que entiendas que tienes que mantenerte en movilidad. Después del disparo, siempre cancela antes de disparar para que, si se dan cuenta, el Crosshair, el Crosshair, cuando me muevo, se abre, se expande. Entonces, si yo quiero timear esto, lo voy a practicar, tratando de mantenerlo. Si se dan cuenta, necesito tener un ritmo. Necesito esperar unas milésimas de segundo para poder que tenga y eso que tengo 61 de pin. Ahí juega mucho el pin. Ahí es donde las personas que tienen muy poco pin tienen ventaja. Porque, pues, cuando sueltan justamente el teclado, tienen mayor rapidez a la precisión. ¿Por qué? Porque no es que se cierra más rápido, sino que claramente, ya que, pues, el pin literalmente te atrasa. Es como estar jugando unas milésimas de segundo antes que otro jugador que tenga menos pin que tú. Ese es el sentido de tener menos pin. Entonces, los que tenemos un poquito arriba de 50 de pin, hay que esperar unas milésimas, unas cuantas milésimas más para poder mantener aquí. Entonces, si nosotros, a pesar de que soltemos justamente la tecla, ven que se va a ir. Porque no lo estoy timeando, no lo estoy haciendo a la misma vez que suelto. Pero, ¿qué pasa? Tengo que esperarme unas milésimas puntitos más para que se timee después de que yo me haya movido. Ok. Entonces, entendiendo ese punto de vista, voy a la siguiente explicación. ¿Y qué pasa con la Phantom? Aquí la Phantom entra en una jugabilidad que es mucho más potente a la hora de usar la movilidad. Es cierto que tiene mucho menos daño, pero la ventaja de esto es que, además de que tiene mucha cadencia, tiene un sentido de precisión, luego de la movilidad tiene un poco más. Si se dan cuenta, cuando hago esto, cierra un poco más rápido. Cierra un poco más rápido. Entonces, aquí lo puedo hacer más rápido, si se dan cuenta. Pero cuando cambio a la banda, tiene que ser un poco más lento, si no se me van a ir las balas. Y ahí está, ahí juega la ventaja donde, por eso es que los pro players usan más la Phantom a la hora de las entradas. ¿Por qué? Porque cuando van revisando zona, van revisando ángulo, ellos van haciendo esto. Y claramente cuando se encuentran al enemigo, disparan, disparan justamente, justamente que sueltan, disparan y se regresan. Por eso es que pueden, ustedes a veces dicen, no, me mato corriendo. Realmente no les mato corriendo, simplemente les piqueo. Como ven, las balas van precisas, justamente les estoy cambiando, pero esto se puede lograr muy fácil con la Phantom. En cambio, con la Vandal, se puede lograr, pero es un poco más complicado. La precisión, la precisión, como se dan cuenta. Entonces, aquí es jugar un poquito con suerte, pero para eso mejor se asegura con la Phantom, para revisar los ángulos. Porque por lo que ha sido, pues están en movimiento y, como se dan cuenta, la Phantom va a buscar siempre un poco más rápido luego de que hacemos el cáncer. En cambio, con la Vandal, repito, es un poco más complicado, siempre se va a ir un poco más y no recupera tan rápido como lo hace la Phantom. Entonces, de medida, ¿cómo debemos jugar? ¿Cómo debemos disparar? Pues, es la forma en la que le estoy diciendo. Nada de hacer muy feos, nada de buscar enemigo y agacharse. Generalmente, uno no se debe agachar. Tengan ese principio muy fundamental. Si usted cree que agachándose va a mantener mejor control, ahí les voy. No hay necesidad de tener ese tipo de control porque no se realiza aquí. En algún momento de su vida dentro de una competitiva, usted hará un transfer. ¿Y qué es un transfer? Que un enemigo esté aquí, otro enemigo acá y que le dispare. Y ese mismo spray que está haciendo, pues lo conecte. En algún momento pasará, pero si usted se acostumbra a disparar de esta manera, se está mal acostumbrando totalmente dentro de una jugabilidad que no existe dentro de Valorant. O que puede existir, pero solamente en los rangos bajos. Y si usted quiere seguir siendo rango bajo, recuerde, siempre hay que tener mentalidad para ser superior cada vez. Entonces, nada, voy a darle unos ejemplos dentro de una deathmatch. Miren cómo voy a encontrar a muchas personas teniendo el mismo error. Voy a cambiarme de cuenta. Mi cuenta ahorita mismo está en leveleada muy alta y voy a irme a una cuenta de oro. Para que vean cómo las personas juegan dentro de ahí, por qué se mantienen dentro de oro y les cuesta subir. A veces les echan mucho, que es verdad, los equipos tienen bastante, realmente tienen mucho que ver. Porque a veces nos toca troll y todo lo demás. Pero nosotros propiamente podemos mejorar y subir de rango con nuestro nivel. Así que nada, miren este deathmatch y miren la cantidad de errores que voy a encontrar dentro de que lo estoy jugando. Y es algo muy común. Y eso teniendo en cuenta que las competitivas dan una presión psicológica mucho más que lo que se une a deathmatch. Por lo que hay que tener en cuenta esa parte de ahí. Así que nada, corre el video y vamos a ver lo que serían los grandes errores que nos encontramos en una deathmatch de oro. Y bien, ahora me encuentro en una cuenta que me prestaron. Como ven es oro 2. Así que pues vamos a ingresar a una deathmatch y voy a mostrar diferentes errores que ocurren dentro de a la hora de la jugabilidad. Y esto como se ven en los deathmatch también se va a ver dentro de los competitivos. Pero vamos a hacer los ejemplos con personas que están jugando deathmatch. Así que pues, y si me preguntan por qué no lo realizo dentro de mi cuenta que es rango alto. Pues porque la lógica es que le voy a enseñar a las personas que están en rango bajo a subir. Así que si le enseño a personas que ya están en inmortal o radiante pues no tiene mucho sentido. Así que pues, pues nada. Sí, y si quieren inmortal o radiante aprender de mí pues bienvenido sea. Pero pues principalmente les estoy enseñando los rangos desde hierro hasta platino para que por lo menos lleguen a diamante. Así que pues, nada. Vamos a ver los diferentes errores y voy a ir mostrando un poco sobre ello. Así que no va a ser toda la partida. Van a ser fragmentos. Así que, pues nada. Vamos a ingresar a ello. Estamos aquí. Uno de los grandes errores que vamos a encontrar es personas agachándose. Sobre todo y haciendo spray o moviéndose o quedándose muy quieta y haciendo spray. ¿Listo? Aquí bien, se quedó estoqueado y se agachó. ¿Ven la gran oportunidad que tuve para matarlo ahí? Tuve casi un segundo o dos segundos para matarlo. Literal. Este es otro error. Como ven, nuevamente esta persona va agachándose en movilidad. Una de las cosas que no deben ocurrir aquí es el triste tipo de combat. Esto es lo que me referían antes. Si lo tienes cerca, pues ok, mantener movilidad y disparar de tal manera ya que lo tienes muy cerca. ¿Ven? Aquí. Esta persona se movió. O más bien, se quedó automáticamente quieta para hacer un muy feo y agacharse para controlar. Pero, pues, no le funcionó. Yo me agaché para que no me pegara Hedgehog. Pero, por lo clásico, lo que yo hago es me agacho y me levanto. ¿Para qué? Para que no me inicie pegando Hedgehog. Eso es una mala costumbre. ¿Ven? Como, por ejemplo, aquí me acabo de agachar. No, este se quiere cuchillo. Así que no vamos a ignorarlo. Vamos a buscar duelo. Este quieto. A ver. Vamos a ver. Por ejemplo, este se queda automáticamente quieto. Esto es otro error. Como ven, yo no le estoy tratando de disparar para que vean que se ponen automáticamente. Este se quedó absolutamente quieto. Este es un Wifi. Yo estoy tratando de no dispararle para que ellos mismos cometan el error. Para que ustedes vean las cosas que no se deben hacer. Y aquí vimos al Sky que ahorita nos mató. Agachándose y quedándose quieta. Volvió a morir por, pues, claramente alguien simplemente le disparó. Esto disparo que es puro control. Como ven, este es un grandísimo error. Creo que este es un rango muy bajo. Este se quedó muy quieto. Ven. Si yo hago los ping moviéndome. Me mataron por atrás. Si yo hago los ping moviéndome dentro de un duelo. Creo que aquí se va a sumar uno. Vamos a ver. Miren. Por ejemplo, este está tratando de buscarme. Pero se queda automáticamente quieto. No me va a ganar un duelo de esa manera. Son errores muy claros. A ver. Sky se agacha. Esto ven. Y así mismo. Así mismo puede suceder dentro de uno competitivo. Mientras tú te agachas y estás haciendo muy feo. El otro equipo de nuestro equipo lo puede matar a él. Entonces. Esto le puede pasar a ustedes. Así que esos son errores que no se deben realizar. Por eso es que es necesario buscar el control. O de eso de un arma. Porque es que esta no es la jugabilidad de Valorant. Ven. Esto es un error muy claro. Ya yo lo hubiera matado. Pero no lo maté. Porque estoy dando el ejemplo de lo que no se debe hacer. Vamos a ver aquí cerca. Bueno venía sin arma. No me disparó. Esto es un error. Yo lo hubiera matado ahí. Son cosas que no deben suceder. Por eso agacharse para buscar tiro. Pues no es correcto. No es correcto. Claro. Aquí lo tengo cerca. Es un duelo aquí muy cerca. No puedo agacharme para que no me pegue Headshot. Principalmente eso. Yo me agacho generalmente para que no me peguen Headshot. Ellos se agachan para buscar este control innecesario del arma. Aquí es un duelo. Así es como se deben hacer los duelos. Te quedas quieto. Que hay uno aquí atrás. Te quedas quieto. Y vas buscando los duelos. Parado y moviéndote. Haciendo dos tiros. Tres tiros. Principalmente lo que yo busco dentro de mostrarles estos errores que se cometen en Deadmatch. Que también se cometen dentro del competitivo. En estos rangos. Que son de oro. Platino. Bronze. Hierro. Plata. Es principalmente que ven ese fundamento. A veces también es cierto que principalmente los principales culpables son esas personas que quieren enseñar algo que ellos ni siquiera hacen. Ustedes no ven a... Vamos a dar el mejor ejemplo a Kessny. Haciendo un huifeo de... Contra un duelo quedándose absolutamente quieto. De Kessny es uno de los jugadores mejores desde mi punto de vista de América. En donde lo podemos ver al siempre manteniéndose en movilidad. Utilizando esos duelos. Donde se mantiene parado. Buscando diferentes picks. No quedándose absolutamente quieto. Como muchos de los errores que hemos visto aquí. Entonces entender ese punto. Es que así se juega. Esa es la verdadera jugabilidad de Valorant. Entonces como decía. También es parte. Mucha. Mucha. Mucha de la gran culpa. Es de las personas estas famosas. Que consiguen más de 500.000 de vistas dentro de sus videos. Dice que enseñando cómo disparar. Enseñando mecánicas que no existen. Mecánicas que ellos no hacen. Mecánicas que no realmente no se hacen. Pero ahí está claro. Hay seguidores, suscriptores. Fans. Que van a creerse completamente todo lo que está diciendo esta persona. Y entonces es un gran problema. Y entonces debemos entender ese punto de vista. No siempre tienen la razón. Por más famoso. O bueno que sea. Hay personas que son muy buenas. Pero simplemente no saben enseñar. Así que vamos a seguir viendo un poquito más. De lo que serían estos errores. Que son muy clásicos dentro de estos rangos. Y vamos a encontrar una gran cantidad de errores. Una gran cantidad de errores que cometen. A ver. Este ya lo sabe. Este lo está haciendo mal. Se agacha. No hay necesidad de agacharse. Eso es del Fortnite. Y el Fortnite pues. Esto también está mal. Esto es lo que digo. Que está mal. Mientras usted se agacha. Y empieza a hacer un control innecesario. Pues lo que pasa. Es que simplemente otra persona. Y esto ve. Ahí está a lo que me refiero. Esas son cosas que no se realizan. Con una sola bala que yo le dispare. Una sola bala que yo le encaje. Ya se habrá muerto. Mientras que tú me habrás tirado. 16. Ven. Ven. Yo ni siquiera le he disparado. Pero ya lo hubiera matado. Y ahí está el claro ejemplo. De lo que no se debe realizar. Pero también. Es algo que. Claramente. Si te lo está enseñando alguien. Tú te lo vas a creer. Vas a creer que eso está correcto. Pero claramente no es así. Entonces. Eso es culpa también. Como decía. De las personas que quieren tratar de enseñar. Ese tipo de cosas. Entonces. A veces no lo culpa a todos. A ver. Esto es un claro ejemplo. Estamos viendo mucho ejemplo. Y como ven. No solamente lo vimos en la. En la fake. No solamente lo vimos en la fake. También lo vimos. A ver el que yo. Que no se dé cuenta. A ver el que yo. ¿Ve? Esto es un claro ejemplo. De lo que no se debe hacer. Pero. Como. Ah. Me está consiguiendo matar. Pero es que simplemente. Yo no le estoy disparando. ¿Ve? Simplemente yo no le estoy disparando. Bien. Como ven. Vimos una gran cantidad de errores. Que siempre se cometen. Por lo general. No solamente lo cometía uno. Lo cometían más de siete. Vimos. Muchas personas. Haciendo lo mismo. Y entendiendo que no solamente. Tenemos desventaja. En unos puntos. También tenemos desventaja. En que si nos tradean. Tenemos desventaja. En que. Matamos a uno. Que nos costó muchísimas balas. Pero nos mata a otro. Con dos balas. Porque nos quedamos absurdamente quietos. También entendiendo. Que pues. Se tiene que buscar los duelos. De mejor manera. Y pues nada. Una vez que hayas entendido. Una vez que hayas comprendido. Pues practicalo. Mejoralo. Y métele muy duro. Porque. Son de las bases. Son de los primeros episodios. Que vamos a estar subiendo. Este fue el episodio. De la escuelita de Valorant. De como disparar. Dentro de Valorant. O como verdaderamente. Se dispara. No como lo dicen. Muchas otras personas. Por ahí. Muchos youtubers. Muchos streamers. O muchos jugadores pro. Así que pues nada. Si te gustó el video. Darle a like. Si te gustó. Suscríbete. Y si necesitas aprender otra cosa más. O estás inseguro. De que algo se estás haciendo. Seguiste un video. Pero no estás mejorando. A pesar de que seguiste. Al pie de la letra el video. Y no entiendes por qué. Pues. Explícamelo en los comentarios. Yo te voy a ayudar. Así que vamos a estar subiendo videos. De lo que ustedes nos piden. Y de lo que nosotros vamos viendo. De la gran cantidad de errores. Que suceden dentro de Valorant. Así que pues. Mi nombre es Boracian RCH. Si no lo sabías. Así que pues. Nada. Hasta la próxima. Y te invito a mi clan RCH. Que vamos a estar subiendo próximamente. Y si voy a streamear. Pues aquí te dejo mi stream. Así que pues nada. Nos vemos. Y hasta la próxima. Bye bye. No, no, no.